En las últimas horas, unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Montería, en el marco de las actividades de prevención y control adelantadas sobre los seres viales que llegan a la ciudad de Montería, ubicaron un vehículo automotor que el cual desplazaba cuatro personas. Nuestras unidades policiales, al observar el nerviosismo de estas personas, iniciaron un proceso aún más riguroso de registro del automotor, logrando ubicar una caleta al interior del mismo, la cual portaba dos armas tipo revólver con su carga de munición completa. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, así como el material de guerra. Finalmente, reiteramos que la Policía Metropolitana, con todos sus hombres, con toda su capacidad operativa, continuará desplegando las acciones de prevención y control que permitan garantizar la seguridad y convivencia de todos los habitantes de la área metropolitana de Montería. Un llamado a Diab�ptan, conotros a Diabama, en otro grupo, un llamado a Diabama, en un gobierno paraterrimento, ydist Respondoran por el gobierno de other debate. Están ellos nombrados, ¿verdad? ¡Gracias! Dos armas de fuego tipo revólver con munición dentro de su interior en modalidad tipo caleta en un automóvil dentro de las pastas donde va la barra de cambio. ¡Gracias!